No podemos vivir de apariencias. Si nosotros hacemos una propuesta de comunión, tenemos que experimentar nosotros la comunión. Tiene que salir de una experiencia de vida. El carisma es de la Iglesia, pero cuando nos lo apropiamos y lo ponemos como autodefensa, o nos cierra en lo nuestro, o nos impide ver más allá, no estamos en el buen camino. El carisma siempre tiene una visión de amplitud, es eclesial y genera Iglesia, porque genera comunión y está en relación con todos los demás. Con el pastor de la diócesis, con los sacerdotes diocesanos, con otras congregaciones, con los laicos, con todo tipo de voluntariado. Al fin y al cabo, con todo hombre que busca algo, que tiene un corazón inquieto. Por ahí deberíamos sintonizar. Y no limitarnos sólo a un aspecto, porque desde el carisma se trata de formación, podemos ofrecer una experiencia de vida. Se trata de evangelización y para eso es buscar a aquellos que están lejos o tienen más necesidad, un acompañamiento más personalizado o en grupo, supone también una atención a aquellos que requieren especial cuidado. Como pueden ser los más pobres, los necesitados. No podemos mirar a otro lado, sino que tiene una visión mucho más amplia. Y todo esto desde una experiencia de vida comunitaria. Yo creo que aquello que es particular nuestro no es que nos cierre. La experiencia de fraternidad es de toda la Iglesia, pero nosotros la tenemos que hacer viva. Y este talante quizás es el que puede integrar y aportar en los lugares donde estamos. Por eso no lo podemos convertir en una teoría. No podemos sólo poner palabras o limitarnos a unos ejercicios de piedad que pueden ser muy buenos, pero no podemos quedarnos en eso. Sería una limitación y una mutilación hasta incluso del propio carisma.